¡Suscríbete al canal! ¡Mayo! ¡No me va un regalo, que voy yo! ¡Julio! ¡Estábamos a la graduación! ¡Julio! ¡Una onda, el verano llegó! ¡Agosto! ¡La playa te robaste y yo! ¡Bien, va bien y va a estar mejor! ¡Siguiendo un calendario, calendario de amor! ¡Todo el año! ¡Todo el año! ¡Todo el año! ¡Tú y yo! ¡Todo el año tú y yo! ¡Septiembre! ¡Fuego, pero no artificial! ¡Octubre! ¡Halloween, dos brujas en disfraz! ¡No quiembres! ¡Vamos, vámonos de invernal! ¡Y siempre eres mi regalo en Navidad! ¡Bien, va bien y va a estar mejor! ¡Siguiendo un calendario, calendario de amor! ¡Todo el año! ¡Todo el año! ¡Todo el año! ¡Todo el año tú y yo! ¡Todo el año tú y yo!